bienvenidos a un vídeo más de tour colombiana en turquía te invito a que te suscribas a nuestro canal para compartir más aventuras en turquía y nos dirigimos a la torre de ata culé ata por ancestro culé por torre y esto en honor a ata turc hola amigos hoy los trajimos al ata culé ahora les vamos a enseñar vamos a mirar si nos permiten el ingreso pero es una vista súper hermosa no sabemos si está funcionando nos dijeron que estaba abierto pero vamos a mirar si efectivamente nos dejan ingresar miren dice mi esposo que acá hay muchísima más nieve por lo que como está se encuentra mayor altura entonces bueno vamos a mirar el ingreso y les vamos a enseñar todo dios quiera que nos dejen entrar el hijo está echando es una vista preciosísima aquí es la embajada de de colombia acá una cuadra de la embajada de colombia pero no vamos a ir porque creo que no está funcionando hoy me has hecho me ha hecho comer nieve no se imaginen ustedes ahora esta derecha veanla miren se ve chiquitito pero no super grande vamos a mirar un poco más acá le dijeron miren esta belleza muy bonito super bien decoradito y la torre se ve arriba un poquito amigos desafortunadamente no pudimos subir hasta arriba a la torre no sé si le alcanzan a ver un poco que pues debe tener una vista espectacular nos dijeron que se encuentra en reparación y mantenimiento por varios meses entonces pues no no pudimos subir pero de todas maneras es una quita que tengamos una vista espectacular acá arriba que no se imaginen atacule alishperis merkesi o simplemente atacule es una torre ubicada en shankaya uno de los distritos de ankara que cuenta con 125 metros de altura desde los cuales se genera una panorámica increíble de la ciudad el atractivo principal de esta torre es que cuenta con un restaurante que gira en 360 grados en una hora y adicional a eso cuenta con una inauguración desde hace más de 30 años fue abierto al público en el año de 1989 super bonito te gusta estar acá señor mucho ¿dónde estamos? en la sección comercial atacule en el atacule super bonito ¿verdad papá? oiga la gente me critica mi hijab pero no se imaginan la bendición que es en esta época así tener así la carita abrigada todo no se imaginan ustedes está muy bonito este centro comercial nada más que no está nada concurrido hay una que otra persona entonces es muy chévere la verdad vamos a seguir mirando vamos a seguir Gracias por ver el video. Miren amigos este es el último nivel, es afuera, muy bonito, la vista es espectacular, por fin unos metros abajo de la torre. Amigos, a mi esposo le dio miedo viajarse en el ascensor, porque en Ankara la vez pasada nos quedamos casi que encerrados en un ascensor. Dijo no, yo me voy por las escaleras y nosotras estamos esperando acá el ascensor, que subo. Mirenlo, allá está mi esposo por allá. Ahí lo veo, acá llegó el ascensor. Siempre de los que quieren un cambio de look, aquí en el panel los esperan para que se cambien el look. Wow, miren, hay unas cabinas especiales y estas para alimentar al bebé. Miren, súper bonito, miren. Abre papá. Se abre su chita. Bueno, tenemos el lavamanos. Sillita para alimentar a Amel tranquilita. Y acá lo vamos a cambiar ahorita. Bueno, amigos, voy a cambiar un ratito a Amel y ya ahorita grabamos nuevamente. Muy hermoso. Ven a mi bebé, ven. How do you get it? Diga hola, amigos. Hay música. Está súper bien esta silla. Muy cómoda para alimentar a Amel, para lactarlo. Tiene muy buena decoración, la verdad huele muy rico, está muy cómodo este lugar. Súper, súper lugar para alimentar a los bebés. No íbamos a venir, pero el camino nos trajo a... ¡Ay, qué felicidad ver esa bandera, Dios mío! ¿Ah, tú estás en esta puerta? Sí. ¿Ah, tú estás en esta puerta? Yo creo. ¿Ah, tú no fue? ¿Está bien por la misma? Sí. ¿De verdad? No fue. No fue. Estamos en... Territorio colombiano. Sí, colombiano. Buongiorno. ¿Qué dices? Hola. Buenas. Merhaba. No sé si... ¿Qué estás, Ahmet? En la embajada de Colombia. Colombia. ¿Ahmet? ¡Wow! Huevo, me ha sacado esto. Miren. Miren, miren. Le dieron este regalo de la embajada de Colombia, diga. Sí, mira. ¿Y a Ahmet le dieron algo? No. Sí. Y le dieron unos cuanticos para colorear, ¿cierto? Muchísimas gracias a Ligia que nos dio un regalito de la embajada de Colombia, ¿verdad, Liz? Muchas gracias. Y le dieron un regalito de Colombia. ¡Suscríbete al canal! Tres, tirote. ¡Nos vemos! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!